Música Amigas buenas tardes, este ya les edite vlog, se los voy a subir ahorita Nomás es que les quiero enseñar que me puse aceitito de coco y les quiero enseñar cual me puse en la cara Porque yo soy de cutis grasoso, pero me dijeron que de todos modos es bueno hidratar Así que compre este hace bastante tiempo y no lo había usado Así que ahorita dije, me voy a, porque no lo usaba porque decía, según yo decía como que era muy potente Pero no le veo a ninguna parte que dijera potente, la verdad No, no le veo que diga potente, o sea, según yo en mi mente estaba muy fuerte este aceite de coco Pero nada que ver, dice que te puede, te puede Pues sirve como para, como se dice, para, para poner, para mosturizar Moisturize, no sé, ahorita estoy atorada, no sé como se dice en español Ahorita lo voy a buscar, como se dice y lo voy a poner aquí Este, humectar, para humectar la piel y el cabello Entonces me puse y siento bien, siento que me puse y siento que mi piel absorbió el aceitito En vez de quedarse aquí y así, siento que lo absorbió A ver a qué hora se empieza a salir el mío Bueno, voy a hacer unas tortas Voy a hacer unas tortas y Y ahorita, en un ratito voy a hacer un live con mi prima también en un grupo Leo está escuchando música Y voy a limpiar el closet Es mi meta, limpiar el closet hoy Hoy tengo que limpiar el closet Así que voy a hacer las tortas, limpiar el closet y luego el live Y ahorita ya voy a subir el vlog que ya se acabó de guardar Y si, me puse estos ratitos porque me gusta como me veo más con aretes que sin aretes Ok, amigas, nos vemos ahorita Ok, amigas, nos vemos Ok, amigas, nos vemos Ok, amigas, nos vemos La torta de chavo Listo, amigas A comer, todavía tengo el aceitito de coco, ¿eh? Por eso me miro más brillosa de lo normal ¿Qué está mi torta? Tu torta del ángel Y a Leo le corté la de él Porque él no come tanto Pero al ratito va a querer la otra mitad Y luego con jalapeñitos Y vamos a tomar agua de arroz que mi mamá hizo ayer El cumple del ángel ya viene Y estaba muy emocionado de que les dijera Es el viernes, el 26 ¿Me das a Leo tomar? Claro que sí Ok, amigas, nos vemos ahorita Sí, se me olvidó darle algo de tomar a Leo Y me acaba de pedir La idea de hacer las tortas la agarré de Yudicita Vlogs Por si no las siguen, vayan a seguirla Es bien a todo dar Me cae muy, muy bien Tiene niños y niñas Y tiene muchos Pero Es muy buena mamá Y ojalá que Dios me hubiera dado A mí la dicha de tener tantos hijos Es muy buena mamá Y se preocupa por ellos Es bien bailarina Bien alegre Y ella me dio la idea de hacer las tortas Porque ella le hizo tortas a sus hijos Creo que tiene siete hijos Así que si te identificas con ella Pues te invito a que vayas a verla Si tú también tienes bastantes hijos Con usted no las juzgo A mí me hubiera gustado mucho Poder tener Más de dos hijos Hubiera tenido unos Unos cuatro o cinco De verdad Ahorita que lo pienso digo eso Pero me tardé diez años Para tener al Leo Así que no sé Bueno ya voy a comer Ángel se metió a su cuarto A ver la tele Porque Quiere ver The Good Doctor Porque Estamos viendo ese show Yo y él Pero yo lo vi anoche Y se le pasó a él Bueno Aquí les voy a dejar El canal de Yuricita Para que pasen a visitarla Y le digan que hice tortas Como ella Que le copié Te copié Si me estás viendo Te copié Te quiero mucho Ok Voy a comer Bye Amigas Buenas noches Resulta que no hice ningún live No hice ningún live Hasta mañana Tenemos pensado hacer live Este Ya me voy a dormir Voy a ver la tele primero Mañana me tengo que Levantar a darle un rate A mi mamá al trabajo Porque anda fallando su carro No sabemos que tiene Pero ya este Pronto lo va a ir a revisar Voy a A ver un programa En Hulu Que se llama Algo de practice Es de doctores Y todo eso Y ahorita me gusta ese Así que lo quiero ver Papi Levántese Levanta el vestido Ok amigas Pues buenas noches Nos vemos mañana A lo mejor tampoco Hoy vloggué mucho Pero bueno Les hice unas tortas Espero que les guste Ahí todo lo que hice Y si no Surry Pero bueno De todos modos De una si voy a subir Ahorita voy a ponerme A mandar saludos Para los Ay tengo guardando Un vlog Y ni como ver Los comentarios Hasta Hasta mañana Yo creo voy a mandar saludos Porque Estoy ocupada la laptop Y pues estoy grabando En el celular Apoyo todavía no llega Pero no vamos a esperar Ahora porque ya Nos queremos acostar Así que Buenas noches amigas Que descansen Nos vemos mañana Espero que se suscriban Le den like Tocho morocho Todo el pex Y también al canal De un cafecito De olla Les encargo Please Ya puse la descripción Creo que ya puse La descripción En la barrita Pero si no Sorry Pero todos Se fijan A ver si está ahí Gracias amigas Bye Buenas noches Buenos días Amigos y amigas Este Hoy es Miércoles Miércoles Creo que es 24 De enero Bueno que rápido Se va a acabar El mes Voy a poner A limpiar la estufa De ayer Todo el aceite Que le tiré Y voy a hacer Desayunar Para cuando se despierte Leo y pollo Que se van a levantar Tarde lo más seguro También Este No sé que voy a hacer Yo creo que voy a hacer Una torta Para pollo Porque aquí tengo Todas las cosas Para su torta Porque ayer Le dieron tacos Y llegó cenando tacos Y yo ya tenía Las cosas listas Para su torta Así que ahí están Las cosas Me voy a hacer Un cafecito Y también desayunar No sé que voy a desayunar Yo pienso que un huevo Con frijoles Y jalapeños Que amigas Buenos días Que onda amigas Pues ya se levantó Mi hijo Y me pidió papas Con chorizo Así que mi reinito Lo que quiera Porque es mi chiquito Lindo de mamá Le tengo que hacer Sus papas Con chorizo Eso ya es de Que tengo que hacerle Bueno ¿Qué le hago? Entonces Seguimos A todos A todos A todos A todos A todos A todos Se llegó la hora De limpiar La casa Ángel Va a lavar Poquitos trastes No está ahí Ángel Pero va a lavar Poquitos trastes Y yo voy a lavar Poquitos trastes Ahí está Ángel ¿Quién va a cumplir 14 el viernes? Yo Ya va a cumplir 14 Y mis negritos Ve apaga la luz El cuarto Correle Leo El 12 de mayo Tú el 19 de mayo Yo lo estoy enviando Voy a hacer música En todo ¿En tu fiesta? Ajá Para mi fiesta Música Porque ocupo música ¿Ocupas música? Ajá Porque no van a ver música No van a ver A recoger amigos Tenemos que recoger Entre todos Con familia Amigas Ya me lo acabo de limpiar Leo ya cayó Miren Ahí está Él me ha ido también A limpiar Mi chiquito lindo Lo único que voy a hacer Es rejuntar la basura Que acabo de barrer Y ya este Y hasta mañana Voy a mapear Ya quité el arbolito Miren Miren Quito las botas No quité las botas Pero bueno Ya quité el arbolito Voy a quitar las botas Y voy a cenar Tengo hambre Nos vemos Ahorita A ratín Amigas Buenas noches Antes de cerrar Este vlog Les queremos mandar saludos Porque no hemos mandado saludos Como en los dos últimos vlogs Yo creo De Gineverse En el de paro Ok Oyo siéntate Toma asiento ahí ¿Vas a tomar asiento tú también? Hola Buenas noches Hola ¿Cómo está? Leo Está grabando A ver Saluda pues Bien Bien Eso Estamos Ok Le queremos mandar saludos Para Belén Ochoa Si no la siguen Vayan y síganla Ella también hace vlogs También saludos Para Toti Family También Gracias por vernos Vayan y síganlos también Si no me equivoco Son españoles Hablan como españoles Díganme si son españoles ¿Qué? No ¿Qué estás haciendo? Little kid Stop Leo Stop Ok Ahorita te doy Después de esto Estamos aquí grabando Ahorita Amigas No les doy No vayan a creer Que les doy Él está desmañoso Nomás Ok Armando Iris Vlogs Saludos También para Carmen Romero Saludos Señora Este María Morales Saray Ramírez Saludos Y más Oh Para Para De Di 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 So 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 Hi Mi niño se me va a quedar En dente Pero no puedo comer Más candies No 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 Más cookies Fruta 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 En Más Pou En Cache En Broccoli Me gusta Broccoli Broccoli Ajá Me gusta Shines Flow Y todo Me gusta Shines El Elda G N Alda J N Diana Y Su Familia Y Nuestra Paz Mira Carmen Romero Carmen Romero María Morales María Morales Saray Ramírez Saray Ramírez Ya te lo siento Oh no entendí Sorry Margarita Verdín Margarita Verdín Ok Muchas gracias por vernos Amigos y amigas Gracias por comentarnos Este Les agradecemos mucho Suscríbanse Comenten Like Share Tocho Morocho Si Porque si yo Ya saben Las nuevas reglas De YouTube Si tienes Menos de mil Te van a cerrar Bueno no te van a cerrar No te van a cerrar No te van a cerrar Ya 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 No vas a No va a pasar nada Con tus cuentas Igual Este También te van diciendo Que Para que le eches Más ganitas Mijo Este Si tenías Apenas Ahorita en la mañana Menos de cuatro mil horas Si Menos de cuatro mil horas Así que compartan Para que lleguen muchas horas Al año Sale pues Al año tenemos que tener Cuatro mil vistas Y tenemos que tener Más de mil Suscriptores No se agüiten amigos Los que todavía no llegamos A mil suscriptores Para allá vamos Ok Para allá vamos Sabe cuándo A lo mejor como en cinco años Vamos a estar Pollo y yo ya Bien viejitos Con bastón Hola amigos Y amigas Y todavía No llegamos aquí Nietos Pero bueno Muy buenas noches Gracias a ustedes Que nos están viendo De todos modos Poquitos Pero sinceros Aquí están Saludos amigos Y nos vemos Hasta mañana Bye Bye guys Buenas noches Buenas noches A todos Buenas noches Bye Nosotros los chilos